Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma ser ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si queremos amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Y aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más, no me pidas más de lo que voy Oh no Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Y esta vida es igual que a un libro Cada familia es un día vivido No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad Yo ya no sé Yo no sé mañana Esa vida es una ruleta De ir a sin parar Yo no sé mañana Yo no sé si tú y yo No sé si yo cuando se va a terminar Yo no sé mañana No puede ser mejor No puede ser mejor Yo no sé mañana Deja que el corazón decida Y la vida mía es lo que sentimos Mañana No, 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 no Yo no sé Si yo seré para ti, si tú serás para mí, yo no sé No sé lo que sería si no estuvieras conmigo aquí Si yo seré para ti, si tú serás para mí, yo no sé Aprovechemos este momento, pero nadie sabe cuándo llegue el fin Yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé ¿Y dónde están los arceros? ¡Vamos a ver! Yo no sé, yo no sé ¿Ahora y cuándo es? Yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a matos odiando Yo no sé, yo no sé Yo no sé mañana ¡Suscríbete al canal!